Bienvenidos amigos al top 8, el combate pasado de Charizard fue el top 16 Vámonos a los chingadazos de cartitas Pokémon, let's go, 5% de descuento En ptsgostor.com se utilizan el código MrToro, 5% de descuento en OnlyGames Vámonos, para allá, estos son los rivales, ni idea de lo que dicen Juanito Peros versus Matías González Vale, el top 8, aquí mi pro, no, no tengo paquitos de mentir, no me sé los nombres de quien está jugando Combatazo se viene, LightSup para más contenido de cartitas Pokémon Vale, 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 tenemos combatazo, Arceus, Tina versus Logia, Archeops Are you ready for the chingadazos of cartitas de Pikachus? En este top 8, piedra, papel, tijera, en Chile es el cachipún Y se empiezan a setear los jugadores En esta champion, en esta Champion League de Kukuoka Aquí juegan sin Playmatch Y los premios de Arceus, Tina son Arceus, Vistar, Giratina, Vistar, Jet Energy, Erin Ionow, Ultra Bola Mientras que Lugia, Archeops, tiene Super Bola Aroma Captura La energía que protege de los efectos de los ataques Chinchino Yono Y Aroma Captura por 2 Ambos llegan aquí Con 12 victorias Aperro Está grabando, está grabando Que empiecen los chingadazos Os han dado entonces Que tenemos en el puesto de activo Lugia versus Ferroverdor en el puesto de activo Energía para Lugia Aroma Capturing Monedita Cara No giro tres veces sobre el hombro Mister Toro Entonces esa moneda es fallida Cara va por un Pokémon Evolución Con protectores de Mamos Y Arben Arben o Damien? Damien Dragon Majestee Dragon Majestee Ah Ah, esa expansión promo donde Charizard salía Serían puros dragones Salía de Charizard Petra no tenía que ir a buscar un básico O sea, una evolución Nido volaba por Arceus Problema ahora para Arceus Es que Lugia Vistar llega a números para debilitar al Al Deus Va a continuar la búsqueda Ultra bola Hyperball Ey Pero por qué está tan manchado ese Playman Va por Giratina V Promo A los japos les gusta el Giratina promo Más bonito el promo Cambio Arceus adelante Si viene la Turbo I don't know Tiene que salir la doble para poder cargar Hay doble Uuuu Carga la doble Nido volaba por otro Arceus O no Yo estoy jugando Estoy usando el Playman de Giratina Lawson Que me regalaron Y ataca A cargar al Giratina Le pongo otro Playman Que a veces uso El de competidor Del Del Lite Del 2020 A veces uso ese O El de Miraydon Que entregaron para el regional de Chile Lanza la moneda Cruz Va por un básico Minchino O Lugia Minchino Luminión Favor partidario En este caso Arben Evoluciones Ey Ey No es Arben Es Jack Ultra bola Le salió todo Mequín Espérate Lugia Vistar Está en la mano Lugia Vistar En la mano Te pueden mandar A hacer un Playman También Pero Detalle importante No le pongas Play Pokémon Si te mandas A hacer un Playman La opción de mandar A hacer también existe Pero no le pongas Play Pokémon Si es con una imagen Porque te pueden reclamar En torneos de afuera Internacional Y cosas así Porque te van a decir Esa imagen nunca salió ¿Será que ¿Mmm? Top Tier Puede ser Ferroverdor Adelante Energía para El Vivarel Y pasa Ferroverdor Se va a comer El daño Ay Papá Energía para Los Minchinos Un recargado El Chinchino Se ve adorable Pero golpea fuerte Esa cosita Boss Order Ikeo Dos premios solamente Y Chinchino Y Minchino Chinchino El papá borracho Borrachino Ey Dijo que desevoluciona Y atacar con Vivarel Cruz Nada Mi King A un Boss Order O no Se van las colonias Y se evoluciona Un King Y se acabó Ey Cuánto duró esto Esto no fue un combate Esto fue una masacre La masacre La masacre de Fukuoka Podríamos decirlo acá Lugia hizo todo Arceus Giratina Vistar No hizo nada Pero nada De nada De nada Chinchino con una Doble Pega 50 O 120 No sé Uy Cómo me afectó Ese disco Si Ahí dígalo En el chat Yo toro ¿Me daría un abrazo? Jaja Venga pa'cao Venga pa'cao Ahí Pelaco Tirándose un código Agárrenlo Agárrenlo Uff No sé Si convenga Convenga Arceus Tina Brígido Se lo reventó El Lugia Aquí también le salió todo Le salió todo 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 Todito Todito Vamos al otro combate Este fue el top 8 Vamos a ver Qué nos muestran ahora Los amigos De la Champions League De Fukuoka